...como se sentía con la mayoría de Pati saliendo a hacer campañas dando inseguridad y decía a este tipo que me dio la mayor inseguridad que había cuando tenía su vida Yo hay que hacer eso, eh, que Pati fue en su momento uno de los adalides del concepto de la seguridad Sí, no, además me parece que a los cargos que están en la lucha a la mano de la lucha, a la mano de la lucha, a la mano de la lucha pero estos son los retores de la lucha, son los mismos que se fueron los mismos Un asesino, un tipo de estatusado secuestrado, es genocida, es grabado con la justicia y lo otro es abrir un cuadro de la institucionalidad y que sin embargo cuando hubo que discutir en la iglesia si este genocida podía participar en ese acuerdo, desea que el Poder de Participar respondiendo a la institucionalidad entonces digo, otra vez la contradicción y esta doble moral permanente, no, me parece que un día de justicia es bueno Sin duda, sin duda, un día de mucha justicia Y ahora les quiero contar que en un ratito vamos a tener un móvil en duples con el Gran Rex porque la institucionalidad está destinando a la pierna y también va a tener la institucionalidad que también nuevamente pero ahora lo que quiero decir es que la institucionalidad trabaja en el presente pensando en el futuro nos ha cambiado la vida, nos ayuda a la economía de nuestra casa, a la educación de nuestros hijos, a darles de comer Aumentó muchísimo el presentismo Sobre todo tuvimos cuenta que los chicos ya no se quedan a comer en la escuela, comen en su casa Hace difícil llegar a fin de mes y bueno, con la asignación es posible poder comprarle los libros y las zapatillas para que puedan llegar a la escuela Ahora todos los chicos vienen a darse la vacuna Cuando vengas a una hora llena te das cuenta que no es un subsidio, sino una inversión en educación A mí me cambió la vida Sin hablar, o sea, esta revuelta es una medida muy positiva y mejora mucho la salud también ¡Strategia! ¡Claroria! ¡Vadan! ¡Muy bien! ¡Gracias!